Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al canal de Ahorrando y Más con Gigi. Les traigo una oferta pequeña que fui a hacer a la tienda de Wild Queens. Les voy a estar compartiendo primero por aquí. Estuve agarrando unos Oral-B como estos. Estuve agarrando dos de ellos, ya que tenemos ahorita una promoción que dice que están a $4 cada uno y en la compra de dos nos van a dar un Registered Reward de $5. Yo estuve agarrando dos de ellos. Los estuve pagando solo, ya que lo que quería era el Registered Reward. Aquí está. Aquí está la compra. Y no se me estuvo aplicando ningún cupón, entonces yo estuve llamando a la tienda, a la Customer Service. Y ellos me estuvieron regresando a mí lo que es la cantidad de $3,000 en puntos. Que es este que está aquí. Aquí está la fecha. Me estuvieron regresando $3,000 en puntos para esa compra. Entonces, cuando yo pagué, pues me dieron la Registered Reward. Y me dieron también un papelito como este que dice que si yo gasto $20, me van a dar $5,000 en puntos. Eso me estuvieron dando con los cepillos. Entonces, después de eso, yo quería, pues, la Registered Reward para las otras compras que yo iba a hacer. Después de eso, estuve realizando esta del King Gillette. Y los D-Free, estos están a $2,000 por $10,000. Y este está a $7,99 y este está a $12,99. La promoción de los King Gillette dice que si nosotros compramos la cantidad de $20, nos van a estar dando $10,000 en puntos. Para eso, no podemos usar puntos. Y antes de que se me olvide, los especiales de la tienda de Wallbiz comenzaron el día 1 de noviembre. Y se terminan el día 7 de noviembre. Es de domingo a sábado las promociones. Entonces, para esto dice que son a $2,10. Y en la compra de dos, nos van a estar dando un Registered Reward de $2,00. Entonces, yo estuve comprando esos. Aquí está mi recibo. Bueno, fueron este $12,99, $7,99. Y $2,10 me dio la cantidad de $30,98. Menos un cupón de $6,00 que tenía para este. Solamente tenía uno y un cupón de $2,00 que vi que se me descontó de, este, me imagino que era de un cupón para, este, a lo que viene siendo los, los rasuradores. Porque yo no tenía ningún otro cupón más que uno de $6,00 para estos productos. Pero aquí estuve viendo en mi recibo que se me descontó también uno de $2,00. Ahorita les voy a enseñar el recibo. Para estos del Decree, también estuve utilizando un cuponcito que vino en el Unilever o Unisaver de este domingo, primero de noviembre. Que dice que en la cantidad de $2,00 nos van a estar descontando $3,00, ¿ok? Entonces, este, yo tenía una, ¿cómo se llama? Una, este, un pair que decía que en la compra de $30,00 nos iban a estar, me iban a estar dando $7,000 en puntos. Aquí está, es esta, yo utilicé esta y tenía estas dos Catalinas y las quise ir a usar porque en mi libro de cupones me di cuenta de que yo tenía un pair que se me venció el domingo, se me traspapeló. Y una Catalina de $5,00 y dije, ay, no puede ser. Pero ya que estuve yo haciendo compras el domingo, pero pues a veces así pasa. Pero ahorita dije, no, aquí está la fecha de vencimiento en esta que se me vence el día, ay, que se me vence lo que viene siendo el día, el día 3. Entonces, y yo dije, no la voy a dejar pasar porque realmente ya dejé pasar una y pues no sé si alcancen a ver por aquí. Ahí está, déjenme ver dónde está, aquí está, que dice que se vence el día 3 y dije, no, la tengo que usar. Entonces, esta era la compra perfecta para poder usar ese pair. Aquí, como les digo, en estos dos, 2 por 10, 2 en 99, 7, 99, se me hizo un total de 30, 98 menos los 6 de este y menos los 3 de este de los Decree. Me dio un total de 21 con 98. Y entonces yo estuve poniendo estos dos, estos dos que ya que estaban en clearance por la cantidad de 49 centavos. Yo puse esos dos porque yo quería meter unas Catalinas para que mi total bajara. Y aquí está mi recibo. Fueron 3 dólares de, aquí están los compra 30 y me van a dar de la promoción 7,000 en puntos. Aquí está 12.99 del King Gilles, 7.99 del otro, 10 dólares de los dos desodorantes. Y aquí están dos de estas, dos de estas que son como para, para separar, para separar los folders y ponerles el nombre. Y aquí están las Catalinas y los cupones. Aquí está el de 3 de para el Decree, aquí está el de 6 dólares para el King, el otro de 2 dólares que vi que se me aplicó. Y yo di una Catalina de 4, una de 5 que ya tenía y la de 5 que me dieron por los cepillos de dientes. Y mi total a pagar fue de la cantidad de 6 dólares con 96 centavos. Esa fue la cantidad que me tocó que pagar a mí. Pero me estuvieron regresando, aquí está, la cantidad de 17,000 en puntos. Fueron 10,000 por la promoción de gasta 20 y te dan 10,000 en puntos. Y 7,000 por el PER de gasta 30 y te dan 7,000 en puntos. Esta que les dije, gasta 20 y les dan 10,000 en puntos. Y por el PER de gasta 30 y te dan 7,000 en puntos. Me estuvieron regresando 17,000 en puntos. Entonces, aquí al final de todo, por esta compra, me vino quedando ya en sí. Yo pagué 6 dólares con, ¿qué les dije? Con 96. Me regresaron 17,000 en puntos menos los 6.96. Mi compra me quedó gratis con una ganancia de 10 dólares y 4 centavos. Fue esta, estos cuatro y estos dos que están en clearance. Revisen sus Walgreens porque tenemos clearance por ahí en algunas cositas. También, después estuve realizando la compra de los Icy Hat. Esta que está aquí, la compra de los Icy Hat. Yo estuve realizando esta, ¿ok? Entonces, estos están, aquí les voy a enseñar. Oh, y también para eso, ya les enseñé los 3,000 en puntos que me regresaron por los cepillos. Y también me estuvieron regresando. Les voy a enseñar por aquí. Yo estuve pidiendo el reembolso de los cepillos. Aquí está, 2 dólares porque en la aplicación de Bota tenemos un dólar para, un dólar de reembolso para los cepillos de Oral-B. Y me voy a meter a la aplicación para enseñarles. Aquí está. No le tomé fotos, se me olvidó tomarle fotos, pero aquí está el día 3. Me dieron solamente 2 dólares de la tienda de Walgreens. Entonces, ya el último con los, pagué 8 dólares, con los 3 dólares que me regresó la tienda de Walgreens. Y por los 2 dólares que me dio la aplicación de Bota, mi compra estuvo quedando por la cantidad de 3 dólares de esta. Se me olvidó decirles ahí. Y pues de esta, fueron 10 dólares de, 10 dólares de ganancia aquí en esta compra. Para los IC Hat, ¿ok? Para los IC Hat, estos están en un precio de 10 dólares con 49 centavos. Aquí está, 10 dólares con 49 centavos. Yo estuve dando, este, yo estuve comprando 2. Di el 25 por ciento, me rebajó 5 dólares con 24 centavos. Y después estuve dando un cuponcito que nos vino por aquí en el, este domingo. Estuvo llegando ese cupón en el Smart Source. Nos vino un cupón que dice, aquí está, nada más que pues ya lo corté. En esta que está aquí. Dice que compra uno y el otro, nos lo van a dar gratis. Vino en este que es el Smart Source. Y les voy a enseñar cómo se ve el cupón porque a ese sí les saqué foto. ¿Ok? Les voy a enseñar, por aquí tengo el cupón. Aquí está. Este es el cupón que dice, compra uno y el otro gratis. Yo estuve dando un cupón de esos. Y yo tenía un cupón de 8 dólares en la aplicación que no se me descontó para variar. Aquí está, 8 dólares en la compra de dos. Aquí dice, no se me descontó, pero yo estuve hablando a la tienda de, a la tienda, al Customer Service de Walgreens. Pero aquí, entonces aquí ya como no se me descontó el cupón, yo estuve pagando la cantidad de 7 dólares con 87 centavos. Eso fue lo que yo estuve pagando en la tienda, 7 dólares con 87 centavos. Después, camino a la casa, yo estuve hablando a Customer Service en la, pues, de la tienda de, de la compañía de Walgreens. Porque, pues, realmente no se me quiso aplicar este cupón. Entonces, ellos me estuvieron haciendo un ajuste. Aquí les voy a enseñar un ajuste de 10 mil en puntos. Aquí está la fecha. Aquí está la primera compra que hice, que les dije que me dieron 17 mil. Más aparte, por la segunda compra me dieron 2 mil. Pero en esta, este fue donde me estuvieron haciendo el ajuste. Aquí dice ajuste. Entonces, yo les dije que, que este no se me había aplicado el cupón. Y la muchacha, muy buena gente, me dijo que sí, que era por todos los cambios que estaba habiendo con, en Walgreens, que el sistema les estaba fallando. Pero que ella entendía la, pues, el disgusto, ¿verdad? Que uno pasaba cuando uno iba a hacer las compras. Y me dijo que por, este, que por, pues, por haber pasado eso, ella me iba a dar un ajuste de 10 mil en puntos. Y, pues, creo que me fue hasta mejor. Porque yo le dije que solamente era un cupón de 8 dólares. Entonces, este, si se me hubiera descontado el cupón de los 8 dólares, pues, aquí mi compra me hubiera quedado por la cantidad de unos centavos. ¿Dónde está? Aquí está. Si se me hubiera descontado el cupón, pues, solamente me hubiera tocado que pagar las puras taxas. Pero, al final del día, yo pagué 7 dólares en la tienda. 7 dólares con los 78 centavos por los dos IC Hat. Ahí están arriba. IC Hat, 2 dólares, 7 con 87. Me regresaron la cantidad de 10 mil en puntos. Entonces, 10, pues, menos 7. Me vino quedando la compra con 2 dólares y como 13 centavos de ganancia. Después de que ellos me dieron ese reembolso de 10 mil en puntos. Entonces, después ya de esos, después de esas compras, lo que estuve pagando fueron estas que están aquí. Estas, acuérdense que les dije que las metí para usar dos Catalinas. Ya que el cupón para este era un cupón de 3 dólares para dos. Entonces, aunque sea para dos, sigue quedando un producto sin cupón. Por eso fue que metí una Catalina. Y aquí metí una Catalina y otra Catalina. Porque usé dos de cinco y una de cuatro. Eso fue lo que estuve haciendo ahí. Después estuve comprando otros tres de estos aparte porque no los quería meter ahí para, este, porque iba a comprar otras cosas que estaban en clearance, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas, pero yo vi unos lapiceros que estaban a, creo que 39 centavos. Pero a la hora de pagar me salieron por 5.99. Eso le dije a la cajera que no, que yo los había visto en el clearance. Pero yo no quise regresarme ni decirle nada porque llevaba el tiempo contadito. Y le dije que, pues, muchas gracias. Que solamente me quedaba con eso. Y aquí está el recibo de esas que le estoy diciendo las últimas. Aquí está, pagué cuatro, cada una por 49 centavos. Y tenían precio de 4.99. Mi total se me hizo aquí de 1.98. Me cobraron 18 centavitos de tazas. Pero yo estuve pagando con 2,000, con 2 dólares en puntos. Y, este, pues, solamente me tocó que pagar lo que viene siendo nada más 14 centavitos. Aquí está. Aquí está lo que yo redimí, 2,000 en puntos. Entonces, este, eso fue lo que me tocó que pagar a mí. Y, este, y, pues, eso fue todo. Fue una compra pequeña. Pero yo sí sentí que la compra me quedó, pues, muy, muy bien. Porque a pesar de que no se me estuvieron, vete de aquí. No se me estuvieron descontando los cupones que empecé yo con este. De 3 dólares para estos dos. Este, aún así, pues, me dieron mis 3,000 en puntos. Y, para los Icy Hat, me estuvieron dando los 10,000 en puntos. Más aparte, antes de que se me olvide, la aplicación de Ibotta me estuvo dando 3 dólares por cada uno de ellos. Ok. Yo les voy a enseñar aquí donde está, donde me dieron los 3,000 en puntos. Yo les saqué una foto. Los 3,000 en puntos. Los 3 dólares por cada uno, aquí está. Para los Icy Hat, fueron 2. Y me estuvieron regresando aquí la cantidad de 6 dólares. Ok. Entonces, pues, realmente me dieron 2,000 en puntos extra. La señorita que me atendió, que me dijo, no te voy a dar lo que es el cupón de 8. Sino te voy a dar 10,000 en puntos que equivale a 10 dólares para tu próxima compra. Entonces, ahí, pues, me estuvo quedando una ganancia, pues, de 2 dólares y algunos centavos porque pagué 7 y algo, 7 y fracción. Pero, pues, con el reembolso que me dio Ibotta, pues, definitivamente me quedaron gratis y con una ganancia como de 8 dólares. 3 de este, 3 de este, más los 2 dólares que sobraron de los 10,000 en puntos. Estos realmente hasta quisiera volverlos a ir a comprar, pero no creo que me funcione otra vez porque el reembolso ya lo pedí. El reembolso solamente se puede pedir una sola vez. Déjenme ver cuántas veces puede uno pedir el reembolso. Aquí nos dice. Yo no sé si me salga el reembolso otra vez porque como ya lo pedí. No sé si me vaya a salir, pero el reembolso muchas veces, miren, aquí está el de los cepillos de dientes. Y también quiero mencionarles que cuando ustedes estén en la tienda, verifiquen que este, perdón, verifiquen que los productos sí están calificando. Porque muchas veces lo que pasa es que a veces, este, uno se confía, ve uno la foto y se confía. Y luego de repente cuando ya compra uno las cosas, pues resulta de que ya no califica el producto. Entonces, este, cuando estén ahí en la misma tienda, traten de verificar si hay algún reembolso para el producto que están comprando. Para que así lo compren con gusto y si no, pues si no lo necesitan, pues mejor no lo compren. Yo les voy a ser honesta. Estos yo no los necesito ya que yo tengo unos Aisy Hats que ya había comprado en el pasado. Todavía tengo uno nuevo. Uno ya lo usé. Todavía tengo un nuevo. Pero yo lo quise comprar. Una porque si se hubiera aplicado el cupón de 8 dólares, automáticamente en la tienda a mí me hubieran quedado completamente gratis. Y más el reembolso de iBota de 3 dólares. Estas compras yo las hago con la aplicación, con la tarjeta, perdón, de PayPal. Porque ahí es donde mando todos mis reembolsos de iBota. Pido mis reembolsos y ya cuando junto la cantidad de 20 dólares, esos 20 dólares yo los mando a la aplicación de PayPal. Y mandé traer una, mandé pedir una aplicación, una aplicación, una tarjeta de PayPal para que cuando yo vaya a la tienda, yo estar pagando con esa promoción. Miren, esta es la cuenta de mi esposo. Y aquí les voy a enseñar, ok, cuando ustedes vayan a la tienda, nada más denle clic aquí donde está el código de barra y verifiquen que el producto sea el mismo. Y luego después denle clic aquí donde está el código de barra, les va a salir un cuadrito como ese. Y ustedes van a escanear el producto. Y ven cómo me apareció una palomita por ahí. Si hace esto en la tienda, entonces el producto sí califica. Verifiquen antes de comprar para que no se vayan a llevar un chasco por ahí. Porque luego a veces, a mí me pasó ya una vez que compré, hace poquito estuvieron unos desodorantes de la Secret. Y yo los compré, el reembolso no se quiso aplicar, me decía que había un problema, el reembolso se terminó. Yo me quedé con los desodorantes. Pero como no había pasado ni siquiera una semana, mejor fui y los regresé y me reembolsaron mi dinero. Porque pues no vale la pena quedarse así con el producto si no va a haber alguna ganancia o no nos va a quedar gratis. Bueno, entonces espero que este video les haya servido de algo. Si ustedes tienen alguno de esos cupones y quieren realizar la oferta, pues todavía tienen hasta el sábado para hacerlo. Pero verifiquen en la hipota que todavía el reembolso esté disponible. Y les deseo lo mejor. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.